No nos vamos a ir, acabamos de llegar. Buenas noches. Chicha, chucha, chicha, fufa, fufa. ¿Qué es eso? Estaba cargando mi energía en un potecito. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? 9 de la noche, 10 minutos, viernes, fin de semana y tu cuerpo lo recontra sabe. Leslicaron buenas noches. Buenas noches, nosotras acá recontra llena de energías estamos porque la verdad hemos tenido una reunión, nuestra reunión de fin de año de la corporación de CRP. Hemos estado todos reunidos, le hemos pasado súper bien, hemos sudado un montón, hemos comido, hemos bebido. Y lo más gracioso, cuando veníamos decíamos, ya no tendrán hambre, ¿no? Dije, no, pues ahí traje algo para comer. Y eso que iba a tener otra cosa, no sé qué tengo estos días, ¿ansiedad quizás? Puede ser, puede ser. La barriguita está fastidiando. Sí, pues. Ah, ese por los días R que ya llega. Ay, ay, ay. Alerta, alerta, Sam. Bueno, viernes, fin de semana, muchos han decidido y eso de juerga. Otros dicen, no, hoy día voy a pasarla tranquila en mi casita. Otros dicen, no, yo sigo enferma, así que no puedo hacer absolutamente nada. Sea lo que estés haciendo, gracias por estar escuchando. En estos momentos, Moda te mueve con la música que está de moda. Y el tema de hoy es súper sencillo. Es verdad, en la reunión de fin de año. Tú que has tenido tu reunión de fin de año, que empiecen los rajes, si es que quieres, o que empiecen a decir las cosas lindas de sus reuniones de fin de año. Exacto. Acá vas a poder rajar, mira, como nosotras. Puedes decir, no sé. ¿Cómo tratamos de rajar? En un ratito vamos a empezar, nosotras, porque hemos visto unas cositas. ¡Qué cosita! Y yo me quedo casi al final, así como para chequear, más o menos, qué puedo decir. Y tengo mucha información. ¡Oh, santos cielos, por favor! Muchísimas, muchísimas. Yo soy como una bola de cristal. Entonces, nos vamos a enterar hoy día de todos los detalles, de toda la gente que trabaja en Corporación Radial del Perú, porque el emo asesino... ¡Ay, ay, ay, ay! Hizo su show como todos los años. Como todos los años, todo el mundo lo espera. Esto es lo más gracioso. Yo ya pago mi ticket ya. Sí, pues, hacen espacio tú. Por favor. Increíble, ¿verdad? Ese es nuestro tema, por si acaso. En la reunión de fin de año empieza a comentar. 9-8-9-100-11-11. En el Facebook nos ubicas como Radio Moda. ¡Yeah! Bueno, estamos contando cosas en interno. Ahora hay que contarlas en externo. Ahora hay que contarlas en día. Por favor. Oye, cuenta. A ver, tú primero cuéntame los chismes, porque hoy día nuestro tema es... En la reunión de fin de año. Ahí está, ya está preparado, ya. En la reunión de fin de año. Tiene su estilo, tiene su estilo, tiene su estilo. Ajá, por favor. No hay cualquier cosa. Mira, vamos a leer antes un comentario. A ver, Natalia. Chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Como todas las nochecitas, yo acompañándome de moda. Y bueno, en mi reunión de fin de año, Monce, dice. La verdad, recontra Monce, porque tengo un grupo de compañeros que son recontra aburridos. Ponían música y había que estarles rogando para bailar. Pero la verdad, yo me vacilaba sola. Por lo menos tengo una amiga. Dice que ya por ahí bailamos. Pero eso sí, el almuerzo estuvo delicioso. Hemos comido como si nunca hubiéramos comido. Qué rico. Oye, por ejemplo, también hoy día en el almuerzo de fin de año, bueno, en el almuerzo de fin de año, estaba rico, por ejemplo, me encantó los enrolladitos de pollo. Ay, rico. Riquísimo, riquísimo. Y nosotros, chicos, tenemos unos compañeros que son terribles. Que si tú ibas dos, tres veces, están al tanto de cuántas veces ibas a la mesa. Yo me pregunto, ¿por qué la gente no se fija en su plato y en lo que come? Sí. Por ejemplo, Lelio. Oh, la Lelio. Ya se va por otro. Ah, su cómo come la Lelio. Viva Luis. Ah, su Luis. Por el quinto plato. Iba por el segundo, ¿no? Sí. También ese, ¿no? A Toni también le dijeron lo mismo. También Toni. A Toni, pero recién estoy comiendo dos veces, dijo. Sí, yo también. Yo también, por eso que cuando yo dije, ya, me voy a parar ahorita a agarrar, porque yo había agarrado bastante ensalada. Ya. O sea, la primera. Pero, ¿sabes qué? A mí me encantó, me gusta el pollo, me agarro como cuatro, esto de pollitos, así. Ya. Me agarré como esto y la ensalada, pues, para que, ¿no? Y había probado la ensalada, la otra ensalada dulce, la que estaba picada con manzanita y pasas y papita. Y estaba riquísima, entonces quería regresar por esa ensalada. Entonces yo sabía como, hasta miércoles ya, me diga lo que me diga, ya. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Pues, soy tragona, soy tragona. Claro, pues, agarré, me paré con mi plato bien conchuda, jalando cuatro pollos más con mi ensalada. Claro, y es que esa es la idea, uno va a divertirse, a pasarla bien, no la gente. Ahora, que la gente vaya a criticar. Es otra cosa. Y que tú estés criticando, igual que nosotras, en estos momentos, también es distinto. Perfecto, chicos, quieren fonear nueve, bueno, algo hace primero, nueve ocho, novecientos, doce once, dejan sus notas de voz o nos llaman al cuatro, tres, ocho, 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 sesenta, también, ¿ah? Así es, así de fácil. Comenta, por favor, ¿cuáles son esas clásicas en tu reunión de fin de año? ¿Qué es lo que haces? No sé, ¿cómo van vestidas las chicas? De repente hay unas que dicen, no, yo no bailo, yo no bailo. Oye, también, Lucecita, al final, ¿habieras visto qué tal espacito se ha metido Lucecita? Oye, si no quería bailar cuando yo me fui, ¿no? Todavía la lanzaron a la pista y ella, ay, se fue al otro lado, ¿no? ¿Cómo, cómo pobeo, sí o no, Ronald, por favor? Vaya, pero rock. Pero rock, sí. Sí, esa Lucecita, ¿eh? Me voy a caer, así, ah, sí, tenías que verla. ¿Con su bomba estéreo? Sí. ¿Su bomba estéreo estaba ahí? Este no, estaba ahí. ¿Y el side? Estaba con otra onda, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Lucecita es terrible, ¿ah? También se dieron cuenta que Lucecita iba cuatro veces a comer. Qué pesado. Yo comía tranquila y escuchaba a todos estos chicos y pasan. Esto termina siendo más rajones que nosotras las mujeres. Sí, oye, si vieras ahí... Aquí todos los hombres son peor que nosotras. Ah, sí. Yo estoy convencida de eso, totalmente, de verdad. Soy una convencida de eso. Estoy convencida de que son unos chismosos. Lo que pasa es que tú eres chismosa. Moda te mueve con la música que está de moda. Y podemos seguir con los rajes, ¿ah? Ay, qué vacilón, la verdad. A ver, lleve, lleve casero su rico chisme. Lleve calientito. Casera, por si acaso. Yo quería mi reggaetón y no me ponía mi reggaetón. O sea, que Leslie Caro quería bailar pero hasta abajo y no se podía. No se podía. Todavía le pregunté si me decían. No, no, ¿qué va? Ay, decía yo, bueno. ¿Pedíamos la chismosa de que esas cosas van a bailar? No, sí, oye, me dijeron eso. Yo quería la chismosa de más zapateado. Guay, no van a ver. Sí, pues, ¿cuál es el problema? Está bonito, pero bueno. En fin, Emo, estamos viendo acá hace un ratito que yo has hecho. Sacabas el polo, sudabas, chorreabas así, mojabas. Si me das cuenta que verlo desde esa perspectiva es muy distinto. Ya te vas a saber comportar ahora. ¿Te sientes avergonzado? No, dice, no. Bueno, no es algo a lo que no había estado acostumbrado antes. Es cierto. Es cierto, es cierto. Pero hay que tener agallas en realidad también para hacer eso. Hay que tener este... Cara de jeve. Cara de jeve un poquito, porque yo no podría. En la reunión de fin de años, ahí trago. Exacto, uno cuando tiene el trago también encima, ¿qué no hace? Los que estaban tranquilitos. Ahí conocíamos los que acá, buenos días, ¿qué conoces? Sí, sí. Buenos días, buenos días. Eso que te mueve la cabeza, nomás se te dice, buenos días, ahí al final han terminado, pero haciendo chongo. Yo sorprendida también, decía, wow, vaya, vaya. Lo que uno se viene a enterar por aquí. Es cierto. Bueno, estamos contando sobre las fiestas de fin de año. Si ustedes han tenido su fiesta de fin de año, y si es que aún no lo han tenido, bueno, no importa, ya no cuenten nada. Y si no trabajas y no tienes empresa de repente. Ya escúchenos más, voy a tener que escucharlo más. Ya, este, simule que en algún momento te va a suceder lo mismo. Mi fiesta de fin de año es Monse, porque lo va a pasar de servicio aquí en la frontera con Ecuador y Perú, lo va a pasar de servicio aquí en Monse. Ah, qué pena. Trabaja, pues, también. Qué pena, amigo. Justifica. Qué pena, amigo. Sí, hermano, ya, ya, pues, amigo, qué pena. Pero bueno, chicos, notas de voz. Notitas de voz, envía al 9891111. Si no sabes cuál es el tema, te lo repito, por favor, pasito a pasito, suave, suavecito. En la reunión de fin de año. Yo. ¿Yo he bailado? Ay, ay, ay. Hemos bailado. Bueno, en realidad toda la gente ha bailado también. Rico, ¿eh? Oh, Dios mío. En la fiesta de fin de año, ¿no? ¿Qué no hacemos en la fiesta de fin de año, por favor? Ay, sobre todo, sobre todo, por ejemplo, Marianita es una chica muy divertida. Ella baila, toma, salta, canta, ¿no? Y alegría. Todo es una alegría, pero... Dios mío, soy alegrísima. Siempre yo, alegrísima. Marianita, siéntate, ya no bailes mucho. No bailes tanto, Marianita. Cierto. No, es por las pastillas, compañera. Yo soy un poquito más chévere, pero ya, imagínate, las pastillas más mi cara. ¿Tú sabes que yo quería bailar esta canción? ¿Qué? ¿Qué? Quería bailar esta. Pero de pronto escuchábamos reggaetón y nosotras... Nos llamaba la música. De verdad que si tuviera 10 céntimos más de batería, me iría para otro lado a bailar un poquito. Pero como no tengo ni 50 céntimos... Bueno, yo tampoco tengo ni 20 céntimos ahorita. Me voy para mi calle a dormir. Es cierto, eso también. Aparte mañana toca apoyar. Claro, aparte 5 de la mañana, pues estamos para dictación. En la reunión de fin de año, a ver, comentarios. Rocío Flores, en la reunión de fin de año, cuando nos reunimos, eso siempre hay un reencuentro. Y sobre todo con nuestro amigo Jorge Jefferson, perdón, Gerson, Julie, ya vamos a leer bien acá, Jenny. Ya pues los nombro porque ese reencuentro... No se imaginan qué reunión de fin de año hemos tenido. Uy, uy, uy. Hay en una reunión de fin de año. Bueno, también existen las chicas que se acercan a los chicos y los famosos chocifú, un chapecito nomás y no pasó nada. Esas escondiditas en la oscuridad nacen besos como los de ayer. No se trata de no ser infiel. Es simplemente no mirar atrás. Es una canción muy bonita. Por favor, por favor. A escondidas. A escondidas. Cada tarde mi cuerpo vibra. Mi mente... Así no es la letra, ¿no? Pero va por ahí, va por ahí. La cosa es que rime y que tenga por ahí. Debo de amarte. A escondidas. Pero yo estaba cantando dos escondidas. Otra escondidas. Sí. ¿Y si jugamos a las escondidas? 10 de la noche, 12 minutos. Oye, tengo un saludo súper especial para un churrísimo. Dennis Anthony Guevara Ruiz. Te mando un besote fanaticazo de moda. Te mueve con la música que está de moda y de qué paja. Escúchalo su programa. Me hice todas las noches. Y me lo encontré por ahí. Ese día estaba haciendo unos masajes con una cara de... Perdón, perdón. Me lo encontré en la calle. ¿Te hiciste unos masajes? No, no, no. Estaba haciendo... Yo me estaba haciendo masajes. Ah, qué rico. Este, relajante. Porque tú sabes que a veces me tensiono. Me estreso muy rápido. Es verdad, verdad. Entonces estaba con una cara así, de hecho un desastre. Y en eso me dicen... Me ponen el cabello. Me sacaron. ¿Tú no eres marionita? Mamá, ¿le has pagado a alguien para que venga? Mami, ¿le has pagado a alguien para que venga a hacer esta vaina o qué? No. Y súper amable, súper caballerazo. Así que Dennis Anthony, un besote para ti. Yo voy en chorreo también, punta, descontracturante, por favor. No, 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 no tiene nada que ver con... ¿Ah, sí? No, no tiene nada que ver. Te digo que él estaba caminando por ahí. Ah, ya, 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 ya. Sí, así que... ¿Por qué se hace los masajes? Siendo que me escribió y por ahí ya sé su nombre porque subió la fotito que nos habíamos tomado. Está bien. Un beso entonces para él. En la fiesta de fin de año, siempre cheleo hasta morir porque todo es gratis. Se tome, se bebe, gratis y rico. Y rico, dice por ahí, ¿no? Hoy has visto todas las cajas de chela que han habido hoy. Todavía la jefa de Recursos Mano manda la foto en el Facebook, ¿no? ¿Cómo está? Los estamos esperando. ¿Ah, sí? Sí. Aparte que nos dimos una... Este, Lili, pues. Lo había publicado. Lo había publicado. Ahí. Ay, yo solo tengo un Facebook. ¿No tienes el Facebook? No, 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 compañera, ahí no va. Gracias. Yo me hago la labor. Lili, me pasa la foto, por favor. ¿Cuál es tu número? ¿Tú te hago WhatsApp? ¿Te lo puedes mirar por mensaje de texto? La gerente de Recursos Mano. Buena, sí, ¿qué tal, Lili? Ahora, pedí otra cosa. Pública, pero... No, 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 Lili es buena gente. No, ¿y quién dice que es mala gente? Oye, es la mejor del mundo. No, en serio, un saludo para Liliana. Se porta siempre ella para que nosotros estemos súper bien, de verdad. Es lo máximo. Es una trome. Es una trome. Como todos los que trabajan aquí en CRP, que es lo máximo y la mejor empresa del mundo mundial, estilo lucecita. Ajá, ¿cómo es del mundo mundial? Del mundo mundial. Bien suki-truki. ¿Qué más dijo en la mañana? Sí, en la mañana es suki-truki. Ya, eso no lo tolero. Hay otra, ¿qué dice? Triluti, ruticu-tricu, no sé. Suki-truki y... Ay. O sea, yo solo me recuerdo su risa. ¿Cómo su risa? Mira, 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 mira. Sí, literal. Sí, así se ríe. Literal parece un pavo que se está corriendo. Nada más, lo único que se ríe, lucecita. Ya, oye, no seas maletera, Lesslie Caro, ¿verdad? Mamá. Ya le voy a decir mañana que estás hablando mal de ella, vas a ver. Compañera, por si acaso yo en las mañanas te defiendo. Sí, sí, claro. No, yo no sé si tú me das un despaso, me defiendes, de verdad. No, no, en serio, porque lucecita con garlón y me dice, ah, que era lucecita, no sé qué. Y yo le digo, no te metes con mi compañera. No sé, eso todavía lo veo en duda. ¿Estás dudando de esta mujer? Sí. Qué mal, qué mal. No metería, no meto mis manos al fuego. Créeme que no. Discúlpame, Lesslie Caro, pero este es en vivo así tal cual. ¿Acaso? No, 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 no. Ahí es un mundo cruel. Yo creo que más me barras que me salvas. No, jamás, jamás. Jamás. Nos embarramos sobre todo en el show de Carloncho, jamás. El show de Carloncho. Otra cosa. Otra cosa. Moda te mueve con la música que está de Moda, viernes, fin de semana. El tema de esta noche es... En la reunión de fin de año. Ay, ya. ¿Cómo? Suqui, truqui. Te estás burlando, ¿verdad? Te estás burlando. Oye, en la reunión de fin de año, leemos los comentarios, Vanessa. Hola, chicas, ¿qué tal? Escuchando qué pasa y ¿saben qué? Hoy ha sido un día estresante. Ya quiero que llegue, ya que pase la Navidad. Estas fiestas me estresan, no es por nada. Pero tengo una familia que somos como 20, de verdad, y esto a veces se estresa porque mi familia se pone en un plan. Yo no voy a tener fiesta de fin de año. Estoy estresada, chicas. Disculpen, a ver si me ponen una canción. Tranquila. Qué canción, a ver. Oye, a veces cuando uno no se estresa ya, lo único que quieres es o dormir o escuchar música. Cierto. No, nada más. Hay días donde sí, donde solo quieres estar metida en tu cama. Y que nadie te diga absolutamente nada. Y es más, no tener a nadie. O sea, no tener a nadie de nadie, o sea, ni a tu perro a tu lado si es posible en ese día. Es cierto, es cierto. Sí, tú, por ejemplo, para quitarte el estrés. Bueno, el ejercicio. Sí, verdad. Ahí va al instante. Verdad. Verdad, en ese momento ya lo único que te preocupa es en el dolor que sientes y en respirar, porque no puedes respirar. Es cierto, es muy cierto. Bueno, escuchamos notas de voz. 9-8-9-12-11. Vaya. En la reunión de fin de año, Marianita, hasta abajo, lo justo. Hasta abajo, hasta abajo. Tra, tra, tra. Esta de fin de año la voy a pasar con la gente de Brava de Rico Rima. Full timba, full diversión. Un saludo para toda la gente de Rico Rima. Qué bacán. Oye, y nosotros vamos a estar aquí en la radio. ¿Cuándo? La gente que sabe. Algunos están escribiendo sus planos para el 31. Ay, así, nosotros le pasamos aquí en la radio, el 31, el 25, el primero, así es. Ajá. Por lo menos a mí me encanta pasar el año nuevo trabajando, porque dicen siempre que es debo ir en la voz de arte. Ahora entendemos, pues, hermana. Para mostrar, por eso estamos en este plan, pues, con razón. Pero bueno, a veces es mejor estar así que estar enferma. Yo había estado con los tres días que he estado enferma, compañera. Te juro que estaba estresada. Y eso que todavía no puedo hacer todo, como estoy acostumbrada a hacer hoy. O sea, las cosas que estoy acostumbrada a hacer al 100%. Pero lo que puedo hacer es como que ya, pero esos tres días que no podía hacer absolutamente. Estaba como que estresada hasta de mi vida. De verdad, hasta renegaba porque había despertado, creo. No, es que cuando uno está enferma, no es por nada, pero todo te apesta, como decía yo. Es como que... Oye, pero ¿sabes a qué no le apesta nadie? A Carlitos Ulloa, de Trujillo City, siempre escuchando Moda Te Mueve. Un besote. ¿Nunca le apesta nada? Nunca le apesta nada. ¿Sí le apesta? No, se baña, se baña. Sí, súper fumito. Limoncito, dice. Se refriega bien. Jadona, jadona. Bueno, ahora sí, escuchamos una que siempre estará de moda. Buenas noches, estamos presentando ¿Qué paja aquí en Moda Te Mueve? Con la música que está de moda. Marianita y yo, les licado, les estamos, pero ¡oh! No saben, de acá a una juerga, ¿sí o no, Marianita? Por favor, con tres vasos de chilcanos. Se está burlando de vino. No, no, como crees, como crees. Lo que sí quiero es aprovechar y mandar un saludo muy bonito. Ya, el saludo va para Rachel Siomara Temoche García, ya. Rachel. Ajá, el lunes es su examen de matemáticas, está estudiando muchísimo, el saludo viene de parte de su papi que la quiere mucho, Rubens, y dice que a pesar de que no viven juntos, la adora y está trabajando un montón para su futuro y que la adora y la ama y le manda muchos besos y ahorita está ahí con ella ingriéndola. ¡Qué lindo! Un beso para Rubens y su hijita. Rachel. Rachel. Un besote para ti, guapísima, estudiar mucho, por favor, que harás el futuro de nuestro país. A ver, a ver, a ver, hay un este, ¿cómo eres? Feliz cumpleaños Carlos, por favor. Sí, 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 sí. No. No necesites. No, no, no es un susquito que preguntes. Como dicen Luz Anita. O sea, me chateas. Está bien, está bien. Mejor te voy a contar algo importante. Ah, por favor, eso sí es súper importante. Se acerca la premiación más importante del año, los premios Moda 2017, así es que entra ahora mismo a moda.pe y vota por tus artistas favoritos. Estamos regalando un equipazo de sonido recontra tu nieve, por si acaso, para que te vaciles y puedas escuchar a tus artistas de moda, como tiene que ser a todo volumen. Así es que no te puedes perder la super premiación en un programa especial este sábado 23 a las 10 de la mañana. Asu, ya sabes, este sábado 23 a las 10 de la mañana, todos los locutores de Moda te mueven con la música que está de moda. Vamos a conocer cuál es la canción más importante. Compañera, ya está más para allá que para acá, de verdad. Sí, va a decir culipandeo también ya. Aletino Rezo. En serio, ya, pero bueno, vamos a poner música y con esta canción un saludo para Oscar que le acabo de pedir. Oscar del Río. No, 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 Oscar del Río está también para el otro lado. No, su esposa, por favor, es una señora que lo vea así nomás y al toque. Con una sopa seca lo para. Con una sopa seca lo para. ¿Qué cosa lo para? Como es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Sigue perreando. Sigue perreando. Sigue perreando. Bra, 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 bra. Sigue perreando. Sigue perreando. Bra, dale mami, toma, 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 dale mami, toma. Me le hemos dicho hasta que baila, Mariana. ¿Ves? Mira cómo baila. Sí, pero después lo he puesto. A ver, no se lo sacó por... Oye, ¿has sudado? Por no herir su... Subsistibilidades. Eso mismo, se lo sacó, eso mismo. A ver, nuestro amigo Eric. Chicas, ¿qué tal? Aquí escribiéndoles desde Pisco. Un beso para ustedes, ya pues, manden saludos, no sean malas, dice. Solo, sobre todo para Fátima y Yadira, que está más buena que el pan de... Pase su casa. Oye, ¿cómo es no? Los fines de semana las chicas se ponen ricas y apretaditas, dice él. Y no voy a poner... Apretadita, mamita, mamita, mamita regadita, apretadita. Regadita, compañera. Rica y apretadita. Sábate a sal. Ya, te voy a poner otra canción, ¿ya? En cinco, seis, va. Nosotros nos hubieran puesto de DJ. Oye, sí, porque ese DJ está... Rajona, ¿no? Pero es verdad. Qué feo, tu corazón es licaro. No, pero es terrible. De verdad. Le pedían la chismosa, no tenía la chismosa. Aunque el último, ¿para qué hace? Se puso unos reguetones bien buenos. Ya para, rogando, voy a... Pero era la última, ya cuando ya no había nadie. Ya cuando Lili le pidió, le dijo, ¿puedes ponerte salsa de reggaetón, por favor? Y le quedó mirando, dijo, ¿ya qué? Si no, no sé, va a ir. Pero bueno. Oye. Qué rajón, Leslie Carol. Qué barbaridad contigo, Mariana. Por favor, Sergio y Brani, se están escuchando esto, Leslie Carol siempre es así. No, no, préndele. Pero, ¿sabes quién es la culpa? El emo. El emo asesino. Él tiene la culpa, él tiene la culpa, de verdad. Pero lo que tiene que bailar, hay que bailar. Soy una convencida de eso. Es el show, el show. El show del emo. El show del emo. Qué cosa crees tú, es que al final vamos a pagar un cupo ahí, pero bueno, todos los fines de año va a ser así. Qué cosa, qué cosa crees tú. O sea, cuando te voten, qué cosa, qué vamos a ver. Vamos a ver tu show, te van a estrenar por tu show. Te van a tener que grabar, para que lo pongan ahí con gigantos de la gente. Oigan, chicos, y ojo, el emo no es que tome. No. No, o sea, él es así de por sí. De por sí. Más bien, mi amor, me sorprendiste cuando estábamos bailando tranquilo, de pronto me agarró Pong, y quería bailar como una especie de quebradita de esa mexicana. Y dice, pues ahora, no, no, creo que aquí no es, mano, aquí no es. En este momento. Álale, mi pete. No, no, no rima, no sé, no, no era el tiempo de la música. Estaba sonando una salsa y quería bailar, pero un perreo, creo. Creo que en este momento estaba sonando despacito, pero yo dije, oiga, cuando veía la salsa, no llegaba, dije, ya, esto será, pues. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Lo que quiero es, este, cómo se llama, este, pizza, pero ya como no llega, ya, me tomo este vino, algo así lo he sentido, así de ilógico, así como que estaba queriendo salsa, pero me pusieron despacito y ya, como no llegaba a la salsa, despacito lo bailé como salsa. De verdad, de verdad, yo decía, ¿qué le pasó? Y yo no estaba, no, eso no va. Ay, 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 las cosas que pasan en CRP en medios y entretenimiento. Bueno, me aclaro el resaltador. Oye, qué burlona, ¿ves? ¿Ves, Tony, Javier? ¿Se estás escuchando? ¿Te das cuenta que eres la burlona aquí? ¿Te das cuenta, no, Tony, Javier? Ahí tengo unas cosillas de Tony también, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ahí se te contaron? En chismes. En Tony, sepas, no me... ¿Ese Tony? No. Sí. Oye, ¿acá es curvas? Compañera, estamos en vivo. Estamos en vivo. Once de la noche, dieciséis minutos, Pulguita se metió a la cueva de los ratones a picar. No, 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 me acabo de picar una cosa de verdad. Y en el pecho... ¿Cómo era? Las mujeres... No, no, que las mujeres tienen... No, es este... La cueva de los leones. En el pecho tienes tus limones. Y tres cuartas más abajo, la cueva de los leones. Y los hombres tienen pelo en el pecho. O no sé qué cosa. Y el cañón del aguacero del... Ay, no, estamos de más, chicos. Bueno, es fin de semana y nuestro cuerpo y nuestro cerebro también lo sabe. Moda, 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 música que te mueve, solo moda te divierte. Dime, déjate que moda te mueve, la música que quieres, aquí tú la tienes. Moda, moda, con la música que está de moda. Moda, moda, con la música que te mueve, solo moda te mueve, solo moda te mueve, solo moda te mueve, solo moda te mueve. Moda, moda, con la música que te mueve, solo moda te mueve, solo moda te mueve, solo moda te mueve, solo moda te mueve.